Venga acá mi hermano, venga, cuéntanos sobre esa excusa y lo que se te acusa a ti hermano, cuéntanos sobre lo que se te acusa, cuéntanos, cuéntame hermano, por qué matas a tu mejor amigo, es cierto que tú tenías una relación con él, pasional, es cierto que tú tenías una relación pasional con él, ¿eh? Es mente involucrada hermano.